Gracias por darme la vida, gracias por educar como me educaste, gracias por amar como me estás amando. Un beso grande. Porterix. Esto para... Pense. Y en especial para... Despilado. En su vida. Feliz... Despilado. Gracias, Goico, gracias por todo lo que me has dicho. Aunque estaba buscando auriculares y bueno, surgió esto. No se escuchó, está bien. No, ahí no hay auriculares. Ahora están entrando. ¿Ahí vienen? Sí. Sí, 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 sí. Para mí es Listorti que está en la competencia. Está en esa. Anda, lo desenchufa y se lo lleva para el otro lado. No sé por qué hace eso. Es un pequeño boicot. Se mete ahí. Gracias, Listorti, hijo. ¿Ves? Tiene olor a Listorti. Bueno. Es una estrategia para sacarte de eje. Ahí está. Eso, eso, eso. Ahí vamos, ahí vamos. Ahí vamos. Ahí estamos. Ahí me gusta más. Igual me gustaría usar esos que usa Mario y creo que Tommy también lo usa. Como que no están estos aparatos gigantes. ¿Y cómo son? Y, ¿cómo es, Tebo? Tiene el cosito acá, ¿no? Sí, son in-ears. Van dentro del oído. In-ears. Pero eso hay que garparlo o se eleva una carta a la empresa. Yo te vendo, si querés. ¿En serio tenés? Sí, sí. Pero no, los voy a usar solo para acá. Y me la juego demasiado en ese gasto. Hay un oyente de los pelados que hace los auriculares, de hecho. Hay un oyente de los pelados que hace sobre... Sí, pero... ¿Y ni herero? Canje. Ya, listo. Tráemelo. ¿A vos te gusta el linear o estás más para estos? Esto es muy aparatesco, ¿no? Para lo que es... Pero me gusta que me agarre todo acá. A mí me gustaría... Microfonito acá, sí. Ese de ahí te da onda. Para poderme mover, porque yo no me gusta estar acá quieto. Me gustaría estar caminando, así. Era bueno, estaría bueno, pero no se va a dar ninguna de las cosas que hemos dicho, así que nos acomodamos los auriculares. Sí, ahí está. Goico, ¿podés ponerlo nuevo? Perdón, perdón, porque dijo algo. No me acuerdo que decía Goico, a ver. Por eso, por eso te digo, vale la pena escuchar a El Arquero. Gracias por darme la vida, gracias por educar como me educaste, gracias por amar como me estás amando. Un beso grande. Porterix. Y en especial para... Desfilado. Desfilado. Claro. Ahí está. Él es fanático de Goitrix, estuvo en todas, en todos los cambios de piel. Y la verdad que cuando te sentís tan cercano a una radio, decís, me diste la vida, me diste todo, me enseñaste. Seguro. Así que, bueno, de nada. De nada, de nada. Bueno, y gracias Goico vos por darte cuenta y decirlo, ¿no? Sí, vale la pena reescuchar a El Goico siempre y ahora vale la pena... Sí, pará. ¿Qué? Te quiero decir algo. Falta un poco, la tarima están un poquito chicas, ¿no? A mí me entra justo hasta la rodilla. Pero un poquito más después. Un toque más y valdría la pena. Traemos un poco más de esas cosas. Ah, bueno. No, están a fuerza de CDs. Sí, ahí está, fuerza de CDs. Fíjense, esto sostiene a Gómez Rinaldi. Tecnología de punta por todos lados. Plataforma multimedia. Y esta plataforma de CDs. Y esta plataforma de CDs. Ahora, hay algo que está explotando, que es el tema de la foto. De la foto. Nos mandan por todos lados. Nos mandan por todos lados. Recuerden que son fotos sacadas por ustedes, ¿no? Claro. Levanté esta foto de un perfil de Instagram. Claro, exactamente. Ahí está. Decime dónde la encontraste y todo. Así que, bueno, vamos con la foto. ¿Qué foto? Ahí está. El turno de Michoto. ¿Qué desenterrada? Te paro de esta. Ay, no te mandé la nube. Mañana, mañana te mando la nube. ¿Qué? ¿Qué te mostró la...? ¿Me mostró? ¿A él? ¿Le mostró la foto? No, una foto que murió. Me mostró la foto. El turno de Michoto. Esa. Qué desagradable. Oh, esta foto. ¿Quién te la da esta foto? Ah, y ahora te digo. O bueno, no sé si importa el nombre, pero... No, no, para agradecer, sí. Obviamente, la pintada que interesa es la de Palmer. ¿Un fan de Palmer? Fíjate. Después no había visto la de Palmer. Había visto la otra. Pero bueno, a lo mejor todo tiene que ver con todo. Bueno, la pintada dice... Acá escuchan Lerner. Sí. En verde. No sé si... Porque es raro que pinten en un color. Acá, en verde. En verde. Y está la flechita apuntando a esa ventana. A esa persiana baja. Sí. Persiana bastante... De cascada. Sí. Pero... Y abajo hay como una media luna, ¿no? Ah. O es una firma, una banana. ¿Qué será? Es una media luna, porque es a la noche. Ahí está. A la noche se escucha mucho Lerner. Ahora... Gracias al querido David Sández, que me lo mandó. Bien. Lo primero que me surge es... Eh... Que no es agresivo. No. Acá escucha Lerner como diciendo... Si pasas... Es informativo. Si pasas cerca de la ventana, vas a escuchar algún tema de Lerner. Y si te acodás... Acódate acá si te copa. Es el... Para mí es el dueño. ¿No? De la casa. Ah. Dice, acá escucha Lerner. Abro la persiana. Claro, yo creo que... Por algo está la persiana baja. Creo que si tocas... Claro. El tipo ya sabe. Venís a escuchar Lerner, abre la persiana y le pone... Y empieza... Volver a empezar... Y todo a pulmón. ¿No? Sí. Puede ser que se hagan clandestinas ahí adentro. Ah, muy buena. Pero no clandestinas... A lo mejor no querés ser una clandestina de reventarte la bocha. Querés ser una clandestina más tranca con un Lerner. Todos temas de Lerner. Aparte... Claro. Debe ser esas fiestas de auriculares. Ah. Y cada uno tiene un tema distinto de Lerner. Y pero... En cada auricular. Quiero todos los auriculares, querido. Dame todos. Y te vas pasando. Ahí está. ¿Cada auricular pasa siempre el mismo tema? Sí. Ah, entonces escuchás... Terminás todo el pulmón... Se lo pasás a otro... Y escuchás de este. No sé por qué cada uno tiene el mismo y te tenés que pasar, pero fue planteado así. Es un sistema complejo. ¡Oh, vaya! Y es una persiana de alguien que escucha Lerner porque es una persiana viejísima, ¿no? Es una persiana de alguien que tiene unos 50 años. 50, que no sale mucho de casa. Sí. Y no sale porque tiene Lerner ahí. ¿Cómo haces para salir si tenés Lerner ahí? Salís. Abrís la puerta y te vas a la puerta. A mí lo escuchás en Spotify. Ahora, también debe estar tuneada toda la habitación con póster de Lerner, entradas viejas, un pelo de Lerner. Y porque si no diría, acá se escucha música latina, acá se escucha música melódica. Pero esto es solamente eso. Sí, 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 sí. Fuerte, ¿eh? Y no trates de romper tratando de pegar un banana por el redón, porque te sacan a patas en el ojete de ahí. Ahora, cuando ahí hay una flechita, ¿estás señalando la persiana o hay algo más chiquito? Ah, a ver, acercate con todo. Acá se escucha Lerner. Será algo tipo, ves que hay como un dispositivo. Para mí es un botón que escuchás, apretás y sale un 30 segundos una canción de Lerner. ¿Esto, a ver? Esto. Acá, en este cosito. Para mí es algo plano, ¿eh? Blanco, lo estoy reviendo. ¿Viste el teléfono? Que no me acuerdo. 11 40 41 96 60 para ampliar hipótesis sobre esta intriga, ¿no? Es como un control remoto gris el que hay ahí. Tenés razón. Sí, sí. Y el Palmer de al lado. Digo, Palmer era un famoso DJ. Para mí, ¿ves que ahí está, bueno, la que decís, que se inicia una persiana a la izquierda? Sí. Ahí dice, acá se escucha Palmer. Lo que pasa es que solo aparece Palmer. Hay una gran lucha ahí, Palmer versus Lerner todas las noches. Y vos medio que, es la grieta, vos tenés que elegir. Y sí. Igual acá se escucha Palmer, no. Acá, porque Palmer pincha discos. Claro. ¿No? Acá. Acá pasa música Palmer. Pasa, claro. Es la casa de Palmer que está pasando música. Ah, al lado. Y por ahí la persiana a la otra, la de la derecha, dice, acá se escucha Casmer. Topo Casmer. Oh, ya. Muy creo al lado. Y así. No, para ahí podés ir para todos lados, ¿no? Te vas moviendo. Sí. Ahora, qué falta de respeto, vos le pintaron ahí abajo. Para mí es alguien que lo está haciendo bullying, diciendo, mirá este boludo escuchando Lerner en el 2021. ¿Es tan grave? Sí. Es grave. Yo, si escuchás Lerner mucho, ¿en un compilado se te cuela Lerner? Sí. Bueno, pase. Pero alguien que escucha mucho Lerner, igual este tiene unos temazos. Este. No, este no, todos. Mi hermano escuchaba mucho Lerner. Sí, no me cabe duda. ¿Será la casa de tu hermano esa? No sé, pero peligroso. Sí. El sueño de crecer. A ver, la gente. Hola. Buenas tardes. Quiero mandar un corte de brazo. No. ¿De qué mes? Hizo un saludo. Ah, no, pero estábamos buscando eso. Hizo lo que quiere. Acá la gente. Bueno, otro, dale. ¿Querés ver la foto? Hola, pelados. Para mí es la casa de algún dealer. Y esa es la clave, ¿viste? Oh. Acá escuchan Lerner. Muy bueno. Oh, y es cocaína pleno, Lerner. Ahí encontrás toda la papota. Es cocaína, para mí está en verde. Para mí es flores. Coyo, está escrito en verde. Tenés razón. Y aparte Lerner es más paz y amor. Y al lado. Y al lado palmer. Claro, palmer. La izquierda que pala y qué. Pal y merca. Palmer. Sí, sí, sí. Esperaba, ahí te trae la posta. En esa casa vive una mujer que está enamorada de Lerner. Y cuando Lerner se separó, que dijo que en su casa no lo escuchaba nunca, escribió. Acá escuchan Lerner. A ver si lo puede congistar de esa forma. Ah. Me parece que va a estar claro el mensaje. Es verdad. Acá tenés un oído, tenés un hombre, tenés un amante. Es que también es un gancho para cualquier minita que pase ahí. Sí. Que sea fan de Lerner, o sea. Sí, pero él dice que es una pretendiente de Lerner. Pretendiente de Lerner. Y de hecho abajo, la media luna es a la noche. Claro. Claro. Buena propuesta. A ver, otro. Sí. Hola, pelados. Hola. Para mí es un vecino de Lerner que le está avisando a Lerner. El Lerner está todo el día rompiendo las bolas con el pianito y le están avisando. Acá escucha a Lerner. Como diciendo, en todos lados no te escuchan, pero acá sí te escuchan. Dejá de joder. Claro, en este barrio se está escuchando. Tocá más, podés tocar más bajo, Alejandro. Pero voy a decir que ahí vive Lerner. No, no. Por esa persiana. Ahí vive el vecino de Lerner. Ah, el vecino. Acá te estamos escuchando, para un poco. Igual se me da que Lerner no está en ese barrio. ¿Te parece? No, 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 quiero prejuzgar, pero estoy prejuzgando. Sí. No, pero eso puede ser una recasona vieja, ¿eh? Al lado puede haber una casona reciclada donde está Lerner tocando el teclado a lo loco. Ahora. Y a la noche. A la noche. La persiana está bajísima, ¿viste? Cuando la bajás fuerte. Para mí es una persona que le hicieron bullying, como decíamos antes, y bajó la persiana y no la abre más porque dice, no me jodan más. La bajó una vez que leyó ahí. Molesto. Le dijo, oh, la puta madre. Bajo y pongo Lerner fuerte. Sí. Sí. ¡Velades! ¡Oh! ¡Aquí Anonymous! ¿Qué haces, Dano? Esa casa es de vecinos de Alejandro Lerner. Ah. Y lo único que le están diciendo es, Alejandro, acá. Escuchan. Acá te escuchamos. Dejá de hinchar las pelotas con el pianito hasta la santa hora. Salud. Un saludo. Están coincidiendo. O puede ser que, digamos, esté en baja Lerner hoy en día. No se escucha tanto como antes. Ah, es uno de los últimos reductos en donde se escucha Lerner. Vamos, sale. Claro, ¿tocás la puerta? Sí. Vení, pasá, escuchemos juntos, te tomás un cafecito, dejás unos mangos de propina. Pero es a voluntad, ¿eh? No, a voluntad. Hay un fresquito, una cosa ahí. El fan de Lerner nunca haría eso. No, si no dejas nada, no te dicen nada, ¿eh? O la otra. Pero la próxima no te abren. ¿Eh? La próxima no te abren. No, obvio. Porque ya te fichan. Claro. La otra es, acá escucha Lerner, entrás, vos fan de Lerner, y te terminás gastando un montón de guita en disco de Lerner, ¿entendés? Porque no es que te dice, che, poné guita. Un cazabobos. Un cazabobos. O tal vez te roban y te culeran nada más. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Parecen de esos audios que nos mandan que decís nada. Que te hacen entrar y después te roban. Baja de acá, baja de acá, burdes. Hola, pelas, ¿cómo les va? Esto claramente es una banda que roba, es una banda de ladrones. Que marcan las casas. Las marcan y dice, acá escucha Lerner. Bueno, evidentemente el que escucha Lerner está un poquito sordo. Hace caso a que, bueno, viven ancianos o gente ya adulta. Y pueden entrar a robar tranquilamente porque no los van a escuchar. O sea, tienen problemas auditivos. Y bueno, la marcan la casa, roban tranquilo y bueno, ahí está. La marcan la casita y adentro. Lo que pasa es que, mira este temazo, qué sordos. Eso iba a decir, para mí... Habla de la edad de la gente que escucha, tal vez. Claro. Podés decir, bueno, che, qué grasa, pero no es grasa tampoco. Pero decirle sordo a alguien que escucha Lerner, no. Decirle sordo a alguien que escucha el Pepo. Se le puede decir sordo por vejez, tal vez. Claro. A cierta edad uno ya está escuchando menos. Pero me parece que es eso, ¿no? No son de 70, 60. Edad del que escucha Lerner, edad justa. Mi hermano, 45. No, tu hermano estaba un poquito... No, está pasado tu hermano, 53 para mí. No. 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 Está pasadísimo, hermano. Usted se tiene que arrepentir de lo que dijo. A ver, otro. Hola, Pelaine, Fran de Córdoba. Hola, Fran. Para mí solo escribió Lerner. Cosa de que por ahí se dé cuenta Sadaí con esos que te cobran para que le paguen regálica. ¿A qué están escuchando Lerner? En una fiesta. Páguenme. Y nunca le pagaba. Para mí fue a Sadaí y no le pagaron un carajo. Y cuando volvía, vio y dijo, ¿qué hijos de puta? No, y esta pintada debe de ser un montón de casas. Apenas ve que escucha un tema de él. Sí, sí, sí. Y parece que Sadaí le pagó un montón por esto. Pero Sadaí en casas particulares, no, no, no. Lo tiene que pagar, o sí. Sí, sí. Sí, ahí. Para mí, cuando apretás el botón del dispositivo, de acá se escucha Lerner, se abre la persiana y es un teatro de marionetas de toda la banda completa de Lerner. Con todos los integrantes que no hacen nombre. Y Lerner, la marioneta principal. ¡Oh, Dios! Espectacular. Si es la marioneta de Lerner, lo quiero con el pelito largo. ¿Tenés cuando tú ves el pelito largo por acá, sí? Sí. Es el Lerner. Y con una barba candado. Por favor. Podés, está bueno el compiladito. Podés, en un momento, meter uno desconocido de Lerner que digas. Ah. Acá escucha Lerner, deben escuchar temas que no son los hits tampoco, ¿no? ¿Un tema movido o...? Lo que encuentras es que digas, esto es un... Ahí está. Outtake, ¿se dice? No. No. Ahí está. Ahí escuchan este Lerner. Claro. El Lerner en profundo. Deep Lerner. El que esté en esta casa que escucha el Deep Lerner, cuando va por otro lado y están pasando todo a pulmón, dice, novatos. Claro. Estos se subieron... Estos lo escuchan todos los boludos. Mirá esto que escucho yo. Pero también le gusta, ¿eh? Todo a pulmón. Le gusta todo. Sí, sí, sí. A ver. Pero resulta que venía Lerner caminando un día, todo deprimido. Es un chiste. Le salían las cosas mal. Mamadazo. Con la falopa, todo. Sí. Pasó por ahí, la ventana estaba abierta y un señor le dice, EW, ¿qué pasa Lerner? ¿Por qué así, tan decaído? Ah. Lerner empieza a contar sus problemas. Sí. Conta los problemas, le cuenta todo. Muy bien. Y el cabrón después le da un par de consejos, cosa que le cambia un poco la vida a Lerner. Sí. Entonces él, como homenaje, pasó un día con aerosol y le dice, acá escuchan. Ah. Firma Lerner. Firma. Y también para que a Palmer le había pasado más o menos lo mismo y le dijo a otro. Ah, es una persona... Un sabio que le prestó el oído a Lerner. Es un ser de luz que te ve medio mal. Si sos famoso, si no sos famoso, cagate muriendo. Pero si sos famoso, sos como Palmer o Lerner. Ahora, ¿qué data le tiró a Lerner de su vida? Para mí fue la data, ¿viste? Cuando Lerner se estaba quedando pelado. Sí. Que no sabía si cortarse mucho o poco, qué hacer. Sí. Sí, sí, sí. Pero aparte, hay veces que uno se abre más con un desconocido. Claro. Y más que un psicólogo, inclusive. Porque decís, este no lo veo nunca más. No lo veo más. Muchachos, está clarísimo. Al muchacho lo dejó su chica, que era fanática de Lerner. Y a partir de ahí, él se hizo fanático y se lo pone para que vuelva. Ah. Es clarísimo. Pero ella sabe que en realidad no te gusta, es para que vuelvas. ¿Por qué cuando estaban juntos no escuchabas Lerner? ¿Por qué haces ahora el esfuerzo? Está mal. ¿Y da para dejarlo? No, tal vez lo dejo por otra cosa. No, digo, pero si ese es el motivo, mirá, nos llevamos a revivir en todo. Sí. Viste, la crianza de un hijo, estamos de acuerdo en el nombre, en todo. Pero hay algo que no puedo tolerar. Acá, divido aguas. No escuchas Lerner. Pero escucho, Edi Sierra, que es parecido. No. No. No, me voy. Es verdad. Pelas, ahí dice, acá escuchan Lerner y abajo veo que tienen una media luna. Sí. Puede ser que ese sea el lenguaje de los hombres lunares. Probablemente se comuniquen con canciones de Lerner. Probable, es muy probable. Espectacular. Los hombres lunares. ¿Y cómo es? Se comunican con canciones de Lerner, entre ellos. Pero ahí vive un hombre lunar. Es como, ahí vive un hombre lunar y para qué otro hombre lunar que pasa, dice, ahí está. Ah, ahí está acá. Claro. En realidad, esto que está diciendo es otra cosa. Totalmente distinto. Son coordenadas espaciales. Escucha, esto, ¿sabés qué es? ¿No es una balada? Ya está la comida bajada. ¡Oh! En lunar, ¿no? Quiero uno movido de Lerner. ¿Tenés uno, Tebo? Haceme bailar con Lerner. Estoy punteando temas y no encuentro ninguno movido. Qué difícil. A ver, otro WhatsApp. Hola, Pelades, ¿cómo andan? Hola. No, es Diego García el que está pintando las paredes. Porque antes escuchaba a Morrissey y ahora escucha a Lerner. Ah. Le pintó, le pintó. No, no, esto no es movido, pero es el piano, ¿no? A ver, otro. Para mí al lado vive Palmer. Sí, eso sí. Pasaba música así durante la cuarentena, todo lo que da. Claro. Y todos los vecinos lo querían matar. Entonces lo mandó al frente el vecino de la ventana blanca. y Palmer en represaria le hizo bullying y me puso, acá se escucha a Lerner. Ah, ahí está. Y Palmer es así, ¿eh? Qué relación fea, ¿eh? Me gusta que haya entrado fuerte Palmer en la movida, ¿no? Pero abajo de Palmer. No será Patricia Palmer, ¿no? Ah. No sé, digo yo también. Cómo cambia todo. Y ahí cambia absolutamente todo. Y abajo de Palmer, ¿qué dice? Miramó. ¿Pinamar? Miramar. Palmer, Pinamar. Ah, Pinamar. Claro. Uy. Hay que hacer con la cabeza así. Pelado, esto es así. ¿Cómo es esto? La persona está baja porque ahí tenían un kiosco. Y en el kiosco atendían escuchando Lerner. Entonces todos los vecinos que iban a comprar se cansaron de ir a comprar y escuchar Lerner cada vez que iban a comprar puchos, golosinas. Entonces, ¿qué hicieron? Los cracharon. ¿Qué pasó? La gente no fue a comprar más. No. Y tuvieron que cerrar. Le volteron el negocio. Una cosa es ya sorprendente sorprenderte ahí en el momento. Y bueno, comprás. Pero ya si ves de lejos. Todas las ves. Aparte, lo mismo. El último. Y tiene pinta de kiosco. Eso se puede abrir y ahí tenés un kiosquito. Y si no fue kiosco, háganlo. Es una boludez si no fue kiosco. Hay que empujarla. Esta es la última y es desubicadísima. Hay insultos. Hay racismo. Tagorín. Hay algo judío feo en el medio. Y mirá. Dos pelados. La explicación lógica es que Alejandro Lerner, de tanto practicar con el pianito y la música y qué sé yo, los vecinos se quejaban. Entonces se tenía que mudar. Y se mudó a un barrio de sordomudos. Sí, vamos a barrio de sordomudos. Salvo que en esta casa hay gente que oye que no es sordomudo, entonces le explican. Acá escuchan, Lerner. Uy, no son todos sordomudos en este barrio, Lerner. Acá estamos escuchando. Claro, vos creías que eran todos sordomudos. Más no. Impecable. Impecable. Le puso el moño a esto. Como siempre, está el ping-pong firme. Me parece que se queda hasta fin de año, así que sacamos las paletitas, las pelotitas. Uy, le arrancamos fuerte, ¿eh? Dale nomás. Y arrancamos con todo con Ricardo Huelbach, que es diputado. A ver. Racing o Independiente. ¡Ahí! ¡Ahí! Racing o Independiente. Mirá Huelbach. Sí, mirálo. Hay copa Huelbach. Mirámelo. Para... Por desgracia todavía no. Y me parece que es algo que está en el debe. Hay un receso, no. No hay copa Huelbach. Minicopa Huelbach de un día. Mañana minicopa Huelbach. ¡Ah! Arranca y termina mañana. Racing o Independiente. Sí. ¿Qué opinás? ¿Qué sentís con esos equipos? Eh... Para mí Independiente. Sí. Es mucho más equipo que Racing. No estás preguntando qué más equipo, ¿eh? A mí me gusta Independiente. A mí me pasó algo cuando empecé a ir a la cancha en el año 86, 87. Escucha Marote. Sí. Teníamos un Independiente que... Agarraste un lindo equipo, Independiente. Nos ganaba siempre, pero jugaba un fútbol espectacular. Claro. Marangoni, Yusti, Percudani, Chau Chabianco. ¿Bocini? El Faro Moreno, Bocini. Ah, ¿y quién más? El arquero, el puta Pereira. Puta Pereira. Villaverde. Ríos. Luli Ríos. Por la otra punta, ¿quién era? Eh, Klausen. No. Y... Escuchamos a Marote. Sí. Te falta un central. Y me gusta... Te falta un... Me falta el Barbudo. ¿Cómo se llama el Barbudo? Que juega en Independiente. Paraguayo. Ramos Delgado. Delgado. Sí. Delgado, Delgado. Delgado. Ramos Delgado. No, no acuerdo. Delgado. Sí. Islas. Islas. Y Racing. Pero, ¿cómo te podía gustar si te hacían daño, digamos? Porque a mí siempre me gustó ver buen fútbol. Sí. Cuando River tenía el equipo de Gallardo, Ortega. Sí. Y el equipo de Ramón también me encantaba. Pero, bueno, los odiaba al mismo tiempo. Racing. Sí. Viste, Colombati. Walter Fernández, Acuña. El que me gustaba era Rubén Paz. Eso era bueno. Era bueno. Pero después decime uno que, claro, es Zacanti. Basta. Decime uno de Racing que digas, ah, mirá cómo la rompía este. ¿De esa época aparte? O de la época nueva. El Racing campeón de Merlo, feo. El Racing campeón de Coca, feo. Giovanni Moreno. El único que recuerdo. Ahora, como hinchada, es mejor la de Racing que la de Independiente. Bueno, elegí. Mucho mejor. Elegí, tenés que elegir uno de los dos. Independiente. Independiente. A mí los dos hay cosas que me caen mal. Independiente me cae mal que sigan hablando esas viejas Libertadores. Ya pasó la semifinal. Entraban en semifinal aparte. Por eso, hace mil años. Le ponen Copa Libertadores al estadio. Cuando Boca gane una más. ¿Cómo se va a llamar el estadio? Tienen que cambiar el nombre. Tienen que ponerle Néstor Clausen. Obvio. Y también Racing con eso somos la mejor hinchada. Y siempre todo triste. Me da tristeza Racing. Pero tiene buenos hinchas. Franchela. Independiente, ¿qué tiene? Mirta Alegra. ¿Qué fanáticos tiene Independiente conocidos? Uno bueno. Uno llama este Rodrigo Noya. Ah, y Sacheri. Bueno, sí, Independiente, pero... Ahí no más. ¿Y qué dice Wellback? Oh, Racing, obviamente. Ahí está. Muy bueno, el editado. Bien, Wellback. Muy bien. Él lo editó. El mismo Wellback. Vamos con Luli González, que es una youtuber. Luli, estaba para vos. ¿Cuántas veces te mirás al espejo por día? Ahí. ¿Cuántas veces te mirás por día al espejo? Hoy día cero. No, para. Una, aunque sea. Te pido una, aunque sea. Mira, pasan varias cosas. Primero. Sí, que sos un croto. No, ¿sabes cuántas? Me escuché, Amarote. Una para ver si, de vez en cuando, si me tengo que sacar pelos de la nariz. Hay cosas que son fundamentales. Cuando te despertás tenés que ver cómo está todo. Escucha, Amarote. No. Hay un tema que, al ser pelado vos... Al ser pelado no te mirás. No te mirás mucho si está todo el pelo así. Mi cara está siempre igual, siempre. Sí, pero si salís con un moquín o... No, esto, si tengo que despilarme acá, esta zona, después... La barba, cómo está la barba, no mirás nada. No, porque me afeito todos los lunes. Está bien, bueno. Entonces no mirás en ese sentido y... No quiero gustar. Pero cuando estás en el baño no te mirás. Cuando subís un ascensor, ¿te pones mirando hacia la puerta o te mirás en el espejo? ¿Sabes lo que hago? Que me miro, cuando me termino de bañar... Sí. Es un clásico. Yo tengo un vidrio, un espejo largo. Sí, largo entero. Y siempre, de chico, me gustó joder con la manjaina. Sí. Que es, tirás el pito para atrás, cerrás y hacés como si tuvieses... Claro, y ahí te haces un bailecito. Sí, esa la sigo haciendo. Me quedé, ¿no? ¿Y vos cuántas veces? Yo varias, porque tengo muchos espejos para salir de mi casa. Cuando salgo, bueno, me miro en el baño mínimamente, pero subo al ascensor y ahí ya me estoy medio mirando. A lo mejor tiro un... Pero aparte vos... No, ese no lo llevo a ver. Está bien, pero vos tenés como para mirar. Uy, estoy pelado, no estoy pelado. Pero no se siga a ver. No, pero igual acá las entradas. Pero bueno, bueno, bueno. Pero digo, yo no llego a ver así. Lo tengo que ver distinto, de arriba. Y cuando salgo del ascensor, hay un súper espejo de cuerpo entero en la puerta. Entonces muchas veces hago como que estoy hablando por celular, pero en realidad me estoy remirando. Estás remirando. Y si voy por la calle y hay un espejo medio de coté en algún lado... Te remirás. Me remiro todo. Así que... Mirá cómo se mira, ¿eh? Once veces por día, te invito, me miro. Me remiro. ¿Y Huelbach? No, Huelbach no. Oye, ¿eh? Ah, por día. La estoy contada. Hoy, 26. No, a ver, menos de 7, creo. Cuando me despierto, cuando cambio y... Si voy al baño, capaz de espalda un toque de enferme. Me gustó la respuesta, menos de 7. Lo repensó, no se lo sacó de encima. Sí, sí. Eh, Corrado. Ah. Sí, sí. Créelo. Andrea del Boca o Grecia Colmenares. Sí, Tebo. Ah, no, Grecia Colmenares. Pero ni lo pensaste. Porque Andrea del Boca tiene una mala energía para mí. ¿Y Grecia Colmenares qué sabés? Como actriz, Andrea del Boca. Sí. Como persona, ser humano. Grecia, porque me parece que es impoluta la Colmenares. Eh. No le podés entrar por ningún lado. ¿Qué novelas tenía cada una? Grecia Colmenares tenía la de... Con la porca era camionero. Ah, no sé. Y tenía otra de época. ¿Vos querés juzgarla por la novela? No. Es que yo, si tengo que elegir, lo primero que me aparece en la cabeza es... Tonta, pobre, tonta... Del Boca. Una soñadora. Ese tema me... Le pasa el trapo a la novela. Por ese tema lo quiero elegir a ella. Pero bueno... También Colmenares fue muy fuerte en un momento. Sí. Ay, no sé qué hacer. Tres, cuatro novelas y se mandó guardada. Que define a Tevo. Que define a Tevo todo. Tevo, Colmenares o Del Boca. Colmenares. ¿Por qué? La sentiste. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la sentí. Porque es Colmenares, claro. Bueno, mañana hablame de Colmenares. ¿Y Huelbach? Eh, a ver algo. Bien. No duda. A ver de Boca. Sí, porque Colmenares es de afuera también. ¿Es de afuera? Sí, es venezolana. Pero a lo mejor es eso. No está escuchando. Claro, claro. ¿Cristal era de Grecia Colmenares? Yo creo que no tenemos que hablar más de novelas de Colmenares. Yo no quiero salir de acá. Me da la sensación de que no. Estos son dos. Traverso y Everluduena contestan lo mismo. ¿Traverso el de Boca? No, el flaco Traverso. Ah, dale. Un accesorio para el auto. ¡Ahí! Accesorio. Sí. Cualquier cosita que se le pueda poner al auto que sea característico del auto. Que te guste. Que sea tu favorito de todos los tiempos. Que lo adores. Un accesorio muy útil es para apoyar el teléfono. Sí. Pero no, no el... El que se pega... La sopapa. La sopapita. Es de Gil. Porque... ¿Cómo? Primero, es muy aparatoso. Es de Gil. Es de Gil. Si le ponés sopapa en el vidrio... Pero yo no sabía que existía otra cosa. Sí. El imán. Que vos lo ponés en la rejilla del coso que tira aire. Sí. Porque aparte es chiquitito. Le metés eso. Le ponés la otra parte del imán al teléfono. Y tic, tic. Ah, vamos. Y que la cuenten como quieran. Más barato, menos aparatoso y ganador. ¿Y cómo la van a contar? La van a contar así como... Hice una buena compra. A mí me gusta... Yo no se ve tanto. Y para mí tiene que volver. Tiene que ver un revival de esas pelotitas que se ponían, sobre todo los taxistas, atrás, que se remasajeaban. Era espectacular como se masajeaban. Sí, te sacaban. Tú salías así como después de un spa, ¿no? Era buenísimo. Y eran pelotitas generalmente de madera. De madera. Y eran en dos colores. Estaba marrón y había un marrón más clarito en el medio que en algún diseño. Me imagino después de un día de jornada laboral, el tacheo se levanta ahí, tenía toda la espalda llena de agujeros, ¿no? No puede ni caminar. Y dice, ¿qué pasó? No, no, no. Te estuvo tocando la columna vertebral y te hizo mierda eso. Pero bueno, se fue para no volver. ¿Y Welback? Un favorito. Lo que te cubre el vidrio para que no te vea. Polaris. Es un accesorio medio pantalónico. Por favor, no juzgue. No juzgue la respuesta. Nadie dice nada. Me tomo pantalónico. Yo no quiero juzgar. Es un accesorio para el auto. Sin dudas, pensé mucho en esto. Mientras el flaco respondía. Podría haber sido la visera. Me gusta la visera que podés poner un sancatetano metido ahí. ¡Ay! ¡Ay, ya no, no! Banqué volúferin. Me gusta, por ejemplo, la colita rutera. Me gusta la manito que va atrás saludando. Pero si tengo que elegir un accesorio que abre con uno, el amanzanoco. Sin duda. El amanzanoco. Me gusta que hace tanta. Estaba muy gracioso, muy divertido. Flaco Traverso, que no lo tenía tanto. Bien. Recomendación para mí. Y hoy, si no tenés nada, Guglia, entonces Traverso. Traverso versus Eber. Y ahora nos vamos con Carla Conte y nuestra amiga Pitari. Vamos con la próxima. ¿Qué odiás más, Carla? Que te levanten temprano, que te roben una papa frita del plato o que te miren el celular. Está bien. Ahí está bien. Está bien. Es de hace dos o tres días esto, ¿eh? Sí, porque está el nuevo corte de la Conte. Ah, no sabía eso. Dos cosas la Conte. Se corta más cortito. Sí. Info nuevita, ¿no? Y se deja las canas, que era algo que ella logró, que ella se liberó. Y a ella siempre le gustó a la mujer con cana. Claro, pero no se animaba. Le queda hermoso. Le queda muy linda, es muy linda. Y Pitari, en los últimos programas tiene el pelo más largo. En algunos momentos vamos a verla con pelito corto. Son los viejos esos, ¿eh? Ah, ok. Ahí está. Y Pitari tiene carita como diciendo, mirá la pregunta que me dice. Mirá que te mandé. Entonces, que te roben papas fritas. Una papas fritas. Que te espieran. O que te levanten temprano. Papas fritas. No me gusta que me toquen el plato. Y menos si hay papas fritas. ¿Y si es tu mujer? No, ahí hay quilombo. Vos lo has visto. Yo recuerdo muchas, pero generalmente es al revés. Sí, que yo robo. Generalmente el que invade plato ajeno sos vos. A veces detecto que terminó de comer y lo bueno. Pero a lo mejor no terminó de comer. Esto lo tenemos que hablar acá. Entonces no déjelo. A lo mejor estás haciendo una mini pausa, frenando. Y vos estás ahí, tac, a ver, tac, tac. Entonces no dejes el cubierto, el cuchillo, uno contra el otro. Eso es, terminé. ¿Sabes lo que a mí más me da bronca? Que vos le robes una papa frita a tu mujer. Eso es lo que a mí me da bronca. No te quisiste comprometer. Que me levanten temprano, nadie me levanta temprano. Y el otro que te expiden. Que te expiden el celular. Lo peor es que te expiden el celular. ¿Qué hacen? Yo no tengo nada en el celular. Salvo la foto asquerosa que te bajé hoy para vos. No. No tengo más nada. ¿Y la Conte? A ver. Que me levanten temprano toda la vida. Bien, somos varias acá. No es imposible. Para mí la vida a la mañana es imposible. Yo soy lechuza. No es tremendo. Nocturna. Lechuza. Pero ahí, sí, una data. Sí. Siendo entonces las 18.37. Vamos a arrancar con... Iconapop. Ay, like.